Al encabezar el acto, el presidente Luis Abinader anunció que el proyecto incluye una línea de tranvía, una tercera línea de teleférico, el tren metropolitano de Santo Domingo, el tren de San Cristóbal, así como también intercambiadores urbanos y tres terminales interurbanas de autobuses. Estamos planificando abrir tres corredores más, uno en Santo Domingo y dos en Santiago. Y continuaremos también el próximo año con unos cinco a seis corredores. Hemos ampliado la capacidad de la línea uno del metro de Santo Domingo y que estará plenamente operativo a finales de este año, duplicándole la capacidad. Estamos trabajando la extensión de la línea dos del metro hasta los Alcarrisos y también, como ustedes ya conocen, construimos el teleférico en ese mismo municipio. En la presentación del proyecto, los principales actores explicaron que se busca agilizar el tránsito en los sectores impactados. Porque las personas, cómo nos movilizamos a través de un sistema de transporte y un sistema de transporte que tenga que ser efectivo, que sea seguro, que sea económicamente factible para los ciudadanos. Y esas son las cosas que vamos a ver. Uno de los mayores legados del gobierno del presidente Luis Abinader es y será el transporte. Y esas son las cosas que vamos a ver en el día de hoy. Una parte central de la estrategia es que el transporte sea sostenible, porque claramente el medio ambiente es uno de los principales logros a través de este transporte masivo. No solo en el ahorro de energía, sino también el uso de energías amigables para su manejo, ahorrando millones de galones de combustible, que obviamente sí tiene un impacto mayor en el medio ambiente. Voy a adelantar que nosotros todos los días estamos abriendo corredores nuevos con los autobuses que tenemos y la intención es poder proporcionar una mayor cantidad de autobuses para que puedan cubrir los corredores que continuamente estamos abriendo. Lo más importante de esto es que preferimos que el presidente de la república haga el gran anuncio que debe hacer en torno a lo que tiene que ver con el transporte terrestre, en este caso con lo que tiene que ver con la nueva operadora metropolitana del servicio de autobuses. El plan a corto plazo pretende además contribuir de forma sostenible al impacto medioambiental con las reducciones de las emisiones de carbón. Xiomara González informó.